Y en el caso de Varadero tuve reuniones presenciales desde el intendente hacia abajo, alrededor de... No sé, son infinitas. Creo que tengo 445, lo puse, Whatsapp, Zooms, reuniones, entré al refugio tres veces. Refugio que para mí ya no es un refugio, le pondría casi cárcel de perros, más encarcelada a una persona que hace un montón, que es él y que está ahí adentro, sin poder salir. Porque es una persona ya mayor, yo me considero mayor también. A cargo de, en su momento, yo conté 150 perros, los conté uno por uno. No me atiende una secretaria, no me atiende los funcionarios a cargo, no me atiende el intendente, una cosa rarísima. Y me escriben, cada dos o tres días me escriben que estamos por llamar. Esto pasó hace un año lo que está pasando. Indudablemente acá fallé y con los otros 20 municipios un éxito. Que falla, que no les importa indudablemente el tema, que no les parece importante. Le echan la culpa a las voluntarias que son revolucionarias. Le digo, te estoy mostrando estudiantes, te estoy mostrando documentación. Fui personalmente, tengo los videos, tengo las fotos, tengo todo. Y lo podemos resolver y te doy los mecanismos de resolver. Tenía una empresa para que diera comida a los perros. No la pude llevar porque se la desaparece, no le llega a los perros. Tenía para laboratorio para el tema vacunas y demás, no lo pude llevar porque no sé quién le va a dar la vacuna. ¿Quién le va a dar la pipeta? Si le doy a cuatro perros la pipeta, que hago con los otros 140, le tengo que dar también la pipeta. O sea, esto tiene que ser algo macro. No se puede recibir más ningún perro ahí adentro. No, basta, ese refugio es una cárcel de perros.